La cosa, la cosa es que mira, yo he estado toda la vida con mi mujer. Yo empecé con mi mujer, la Dolores, cuando ella tenía 15 añicos. La fui, la recogí, le eché hacia el ojo, le dije, este conmigo. Y se vino, me la eché a ella a la de Espino y toda la vida juntos. Nada más que estuvimos separados el tiempo que yo estuve en la Mili. Que tú lo conocerás, que tú habrías estado en la Mili, ¿eh? ¿Dónde hizo usted la Mili? Ahí en Almería, en Viator. Ah, bueno. Ahí vivo yo, Viator. Ander a Legión, fui legionario también. La cosa es que yo he estado toda la vida con la Dolores, toda la vida, toda la vida, toda la vida. ¿Y qué pasó? Que después de tantos años, cuando tuvimos a todas las criaturas, que tuvimos 6 o 7 por lo menos. No me acuerdo ya. La cosa fue que ya a ellas se les pasaron las ganas. ¿Sabes de qué? Sí, me imagino. ¿Sabes de qué, verdad? Si es que tú lo sabes. Sí, sí, lo sé, sí, lo sé. Claro que lo sé. Lo que pasa es que a este se le han pasado las ganas del antes que a ti. Pues esto entre tú y yo, arrímate un momento. Sí, venga. Me eché una miguica. Me eché una miguica. ¿Pero estando viva su señora? Estando viva. No es una cosa que yo vaya alardeando por la calle. O sea, que a usted eso le ha removido la conciencia. De hecho, se lo conté. Yo no podía estar con eso metido en el cuerpo. Vaya, vaya. Se está emocionando. Sí. Yo no podía vivir. Y yo una mañana me desperté, cogí naranja, volví a la casa, la senté y le dije, Dolores, tengo una miguica. ¿Cómo? Le dije, Dolores, voy a hablarte alto y claro, préstame atención. Tengo una miguica. Lo dejó caer. Sí, yo no sé si se llegó a enterar o no. Ya. Pero mi conciencia ya se quedó tranquila. O sea, que usted cree, no está seguro de que ella lo escuchara bien. Yo no sé si lo escuchó, pero yo lo dije. Vale. Ya, si ya estaba mal del oído, eso ya cada uno con sus cosas. Sí, 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 sí. Y entonces, ¿dónde está el problema? Es que ya te conté que mi mujer, mi mujer ya no está. Ya. Me se fue. Sí. Y yo, claro, uno aún está joven, aún está jovial. Sí. Y el pájaro, la cagarnera, aún quiere volar. Y, ¿qué es lo que pasa? Que quiero encontrar el amor. Bueno. Échalo, ojo ya, una pajarica. Sí. Una codorniz que pasa por aquí de vez en cuando. Que he dicho yo, esa, con esa me echaba yo. A ver, ¿qué pasa por aquí de vez en cuando? Y que esté soltera, tenemos, por ejemplo, a Trini, que está ahí sentada. Ojo, cuidado, ¿eh? Que la Trini también está para pegar a algún vuelo, ¿eh? Sí. A un vuelo raso, pero a algún vuelo. Pero no es, no es, ¿no? Hay que decirlo. Pero no es, ¿no? Si el problema no es ese. Ya. Si el problema es que yo no encandilo a la hembra, ya no la encandilo. Ah, ¿eh? A ver cómo te lo explico yo. A ver. Digamos que las herramientas del cortejo las tengo si das. Y yo, yo sé que tú, ¿cómo es tu segundo apellido? Galán. Galán, tú eres un galán. A ti se te conocerán por lo menos a 12 hembras ya, desde que estás en activo. No, a ver, tampoco. Es activo. Tampoco. Que se haya casado. Y vaya hembra, hay que decir, ¿eh? Ya está con alguna hembra que dices tú. Sí. Oye, sin querer menospreciar lo presente, ¿eh? No, 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 no. Pero este ha volado. Este anda que se ha arrimao. No, 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 no. Y entonces, ¿qué es lo que usted necesita? Necesito dote de consejos del cortejo. Y he venido porque como tú eres un galán. Ya. Por ver si me podía echar alguna manita. Él ya no está en el mercado. Él ya no debería de saber lo que es ligar. Eso es lo que te dice. Pues mire, es verdad que no estoy yo en el mercado y que yo ya, aunque me den un 8,5, yo tengo mis cinco sentidos puestos en mi relación. Pero sí me quedan algunas cosillas que a lo mejor le puedo recomendar. A ver, soy tu oído ahora mismo. Una de las cosas que más le gusta a una persona de pareja, pues una mujer, un hombre, es el humor. El sentido del humor. Hombre, ahí no falta sentido del humor. Vale, 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 vale. Hay todo lo que quieras. Vale, vale, entonces, si usted tiene sentido del humor, ya es un paso importante. Si alguien se ríe con usted, siempre va a querer estar a su lado. Eso por un lado. Luego, por otro lado, hay que compartir las cosas. ¿Compartir las cosas? Sí. ¿Menos la cartera? No, ve todo, todo lo que se tenga. La cartera, anda que tú andarás harto billete. No, hombre, no, no, qué va, qué va, qué va, qué va, qué va, qué va, qué va. No, pero lo poquito o lo mucho que se tenga, usted tiene que compartirlo. Y no solo en el terreno material, sino también en las aficiones. Por ejemplo, ¿a usted qué le gusta hacer? A mí recoger naranjas principalmente. Vale. Pues entonces usted tiene a la persona... Pasearme por los huertos y... Bueno, pues a esa persona... Deporte como a ti. Sí, sí. Hidalgo. Vale, vale, vale. El deporte. Pero entonces usted... Vale. Usted a la persona, por ejemplo, que a usted le guste... ¿Estás cómodo, qué? Sí, perfecto. La persona que a usted le guste tiene que llevarla al campo, que conozca su huertecico, decirle... Mira, vamos a recoger una... ¿Tú crees que si yo paro a alguien y le digo... Nena, ¿te vienes conmigo al huerto? ¿Tú crees que le va a gustar? No, no, conozca su mujer, no. No, explícale, explícale. Espera, 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 era una caída graciosa. Ya, 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 sí. Entonces yo... Una caída ahí. Sí, sí, sí. Entonces yo creo... Yo creo que si usted comparte aficiones... Si usted hace... Pero también tiene que compartir las aficiones de la otra persona. Lógicamente. Si a la otra persona le gusta ir a bailar, ¿pues usted qué tiene que hacer? Yo bailar, yo bailo, ¿eh? Bailar. Si a ella le gusta viajar, pues viajar. Si a ella le gusta salir a tomar el aperitivo, pues salir a tomar el... Poco aperitivo usted toma tú, ¿eh? Sí, sí, sí. Poco aperitivito. Sí, 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 sí. Y yo creo que esas cosicas, con esas tres cosicas, usted triunfa. Si es que eres muy grande, Hidalgo. Yo le... Mire, le voy a invitar... Ana, acompaña al señor Lute. Pero vente tú, Hidalgo. No, no, Fes, sí, yo voy también, yo voy también. Acompaña al señor Lute a que conozca a Trini. Llévalo, llévalo para allá. Llévalo para allá. Llévalo para allá. ¡Gracias!